Hace cinco años como me ha puesto diagnóstico cáncer de mamá y cuando yo he vuelto después de análisis a mi casa estaba al lado de espejo estaba mirando a mí mirando a mis ojos y pensando voy a hacer tratamientos o no quiero ir este camino estar súper fea sin pelo sin pestañas sin cejas o voy a seguir ahora medio año super feliz y luego desaparece yo voy a desaparecer y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!